¿Cuántas veces de aquí tiene pensado salir esta noche y venir a hacer party? Bueno, no está mal, pero por ahí, este sector mal. Este sector mal. Este sector mal. Aunque salgáis esta noche y cerréis el 365 en el turno, os voy a recordar que mañana tenemos una actividad a 10.45, súper chula, que ha ayudado a organizar Ángel y mucha gente más. Vamos a hacer stream networking con alguna sorpresa, alguna actividad incorporada. Spoiler, por favor. Y luego tapas. Spoiler, por favor. No puedo, no puedo hacer spoiler. Entonces os animo a que vengáis, aunque sean resacosos perdidos. Por favor, venid, que nos lo va a pasar muy bien. Además es muy sencillo, no hay que pensar mucho. Y ahora empieza el momento más divertido de los WordCamp, que es el drag de diseño y frente de usuario. Después de comer. Muy bien. ¿Has estado con café? ¿Cuál es el drag? ¿Y café luego? ¿Cuál es el drag? ¿Cuál es el drag? Empezamos con Mónica Martín, que viene de Bilbao, que es de dar dos colores a la tarde. Ella es diseñadora gráfica, aunque ahora se dedica más a enseñar a la adolescencia. Bueno, lleva dedicándose al... He enseñado mucho año, mucho tiempo. Empezó como yo, con la muerte de Flash. Con Wordpress. Empezó a toquetear un poco Wordpress. Y nada, no quiero hablar de color. Y os dejo con ella. Gracias. Hola, buenas tardes. Estoy cargada de responsabilidad, porque lo sois muchos, y están a dibujar en el fondo con lo que está viviendo y diciendo. Socorro. Soy tu fan número uno. Sí, a tu lado. Gracias por venir a todos y a todas. No te he oído. No te he entendido bien. Luego, luego, luego. Bueno, me voy a arrancar, porque no me da tiempo a contaros todo lo que os quiero contar, estoy muy preocupada con el tiempo. Tengo por ahí a mi pesadilla, que me van a poner carteles, así que me voy a dejar de decir carteles y me voy a arrancar. Vale, voy a hablar de color. El color es una de las maneras que vamos a tener en cuenta del diseño gráfico. El diseño gráfico es eso que utilizamos para generar comunicación visual. La comunicación visual es eso que hacemos online en nuestras páginas para hablar sin textos con nuestros usuarios. O sea, tú llegas a una página, ¿sabéis esto? De... Bueno, en seis segundos se toma la decisión de si te quedas, si te vas... Pues nadie ha leído nada en ese tiempo, ¿no? Simplemente la comunicación visual. Entonces, muy importante tenerla en cuenta. Eh... Vale, voy a hablar de... Vale, antes de nada, ¿cuántas sois diseñadoras gráficas aquí? ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas personas diseñan gráficamente aquí? ¿Cuántas personas se dedican a el desarrollo? ¿Cuándo? ¿Os interesa? ¿Cuál es? Vale. Me da un aplauso para el desarrollo, ¿eh? Vamos. Vamos a ver. ¿Y cuántas estáis en esta de mi primera página web en Wordpress chispas? Nadie. Nadie está en ese punto de... Ah, he hecho una, he hecho dos. Sí. Ahí, ahí, esos valientes. Esta es mi segunda charla. La primera fue en mi pueblo. La primera fue en mi pueblo. Sí que estoy un poquito así. Pero bueno, Granada es como casita. Vale, pues voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Vale, ¿cómo utilizar el color? Vale, estamos aquí porque Wordpress nos ha reunido. Y Wordpress es una herramienta increíble para disponer rápidamente de... Bueno, una piedra, ya lo sabemos, ¿no? Para generar una página con cuatro clics y tener un back, un front, un... Todo funciona, la base de datos, esto es increíble. Le tengo un administrador, y tal, y tal, y va solo. Entonces, ¿qué pasa con esto de que va solo? Pues que en la parte de front, la parte de diseño, lo que tenemos son los temas. Entonces, no. Entonces, eh... Ahora ya me has desfistado. Entonces, tenemos los temas. ¿Qué pasa con los temas? Que son plantillas. Están predeterminados. Y si yo me limito a elegir una plantilla y tirar mi web, pues es muy probable que haya 50.000 páginas en internet exactamente iguales que la mía. No vale cambiarse el logotipo y además hay que personalizar para dirigirnos a nuestro usuario, al usuario que vamos a tener en nuestra página. Da igual que seamos del mismo sector, lo que pasa al final es que si cogemos la misma plantilla por el mismo tipo de necesidad, al final todo el sector tiene la misma página, me tengo que diferenciar. Voy, saca. Entonces, la falta de estrategia de diseño hace que las páginas parezcan poco profesionales y esto es lo primero que en la retina a nuestros usuarios. Uno de los errores más comunes es el excesivo número de colores o combinaciones poco afortunadas. Esto es lo que pasa cuando no tengo nociones de diseño gráfico, que todo es súper importante. Entonces, pones un amarillo porque es muy importante, pones todo también fucsia porque es muy importante, el fondo es súper importante, todo es muy importante. ¿Qué pasa? Que no veo nada. A mí me gusta. Vale, me pasa un poco. Bueno, es un poco milenial, ¿eh? Ahora pues pasa un poco esto. Nuestro usuario se queda un poco así. Entonces, ¿qué necesitamos? Jerarquía visual. ¿Qué significa la jerarquía visual? Significa organizar variables de diseño gráfico como el tamaño, el peso, el color, la textura, la tipografía, la orientación, el espacio, etc. Orientar todo eso hacia el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues era un objetivo de marketing, seguro, ¿no? ¿Qué quiero comunicar a mis usuarios? ¿Qué tengo? Tengo una tienda, tengo un blog de no sé qué, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es el objetivo de mi página? Vale, ¿cómo organizo la jerarquía visual para alcanzar ese objetivo? Entonces, ¿cuál es la grada de todo esto? Satisfacer al usuario. Que el usuario venga a mi página y no se quiera ir. ¿Vale? Que esté a gusto, que encuentre lo que ha venido a buscar de la forma más práctica posible y demás. Consiguiendo la satisfacción, ¿vale? Entonces, vamos a por el color. ¿Qué nos aporta el color? De cara a la experiencia de usuario. Mejorar la elegibilidad de la información. ¿Qué nos pensaba en esas cosas pantosas que nos he puesto al principio? No se leía nada, ¿no? Si no hay mucho contraste entre fondo y texto, no se lee bien. Antes alguien ha puesto un ejemplo de pongo un fondo rojo y los textos en amarillo. No se lee. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso y mejorar la elegibilidad a través del color. Aumentar la usabilidad. La página es más cómoda. Sé más rápidamente a dónde quiero ir. A dónde tengo que ir. Reforzar la llamada de point to action. Famoso, ¿no? Los botones. Quiero que reines el formulario. Quiero que esto se envías a alguien. Quiero que te suscribas a mi newsletter. Quiero, 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 quiero. Bueno, optimizar la grabación. Estimular las interacciones intuitivas. Ahora vamos a ver cómo. Hola. Satisfacer necesidades estéticas. Bueno. Todo esto, como lo vais a colgar vosotros o yo o alguien, alguien lo va a colgar online, pues lo veis más despacio. Dentro de mi página, ¿en qué elementos aplico puedo aplicar el color? No es que haya que aplicar en todos, por favor. ¿Qué elementos pico para poder aplicar? Tengo el grupo de texto, los encabezados, los enlaces. Los enlaces, los botones y los eventos son algo que me ayuda a facilitar la usabilidad y la navegación intuitiva, ¿no? Que el usuario al final se maneje bien y no se esté volviendo loco. Sepa dónde puede encontrar lo que ha venido a buscar. Bordes, fondos, imágenes y demás. Vale. Paletas de color en acción. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer una buena aplicación del color en usabilidad. Hay una tendencia a pensar que tenemos que usar pocos colores y es cierto, pero dentro de esos pocos colores hay que crear una jerarquía, ¿vale? Hay que hacer gradaciones en función de la importancia del elemento. Por ejemplo, aquí tengo el fondo blanco. Esto está en negro, esto está en un gris. No se ve un carajo. Esto está en un gris y por aquí no se ve, pero hay otro gris más claro. Si os haces Twitter y este tipo, bueno, Facebook y demás. Sabéis que hay gradaciones de grises, no está todo en negro. Y es más, el texto no se suele poner en negro porque el negro sobre el blanco es el máximo contraste y hace un poquito de daño. Se suele suavizar, se suele poner un gris muy oscuro. Una almohadilla 2-2-2, una almohadilla 3-3 en esa decimal o algo así. Vale, aquí clarísimamente así a golpe de vista sé que tengo dos elementos principales. Tengo una especie de menú o algo allí, ¿no? Y luego tengo el cuerpo de texto este donde se van colgando, pues parece que hay interacciones de usuarios. Vale, entonces eso se diferencia utilizando un color primario. Primario, ahora vemos. Y ahí también hay gradaciones. Todo esto no va en blanco, utiliza diferentes azules. Y este le contrasto más porque es el elemento que jerárquicamente tiene más importancia. ¿Vale? Entonces, avanzo. Fuente. ¡Ay, me he cargado la fuente! Ah, vale. Esto lo corregiré. Me he cargado la fuente porque me he puesto a venir a cerrar cosas. La fuente de donde he sacado esta imagen, porque es un artículo, está en inglés, pero es súper interesante como desglosa el uso del color en la web. Este tipo que ha escrito este artículo. Lo pondré, ¿vale? Lo subiremos bien. Para que podáis enlazar y leer el artículo completo. Vale, básicamente aquí, ¿qué es lo que estoy trabajando? Estoy trabajando los conceptos que se manejan en diseño, que son el diseño ligado al marketing. Porque el diseño, si no está ligado al marketing, no es diseño, ¿no? Diseño responde a la función y normalmente tiene que ver en este tipo de ámbitos, tiene que ver con el marketing. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la unidad y el interés? Por una parte, yo tengo que crear páginas o interfaces visuales que tengan una unidad, que todo esté, todo tenga que ver, ¿no? Que yo llegue allí y diga, ah, vale, cambio de página y, ah, vale, estoy en el mismo universo. Eso es la unidad. Y el interés es, ah, bien, ah, sí, ah, vale, ¿no? Las llamadas a atención. Entonces, tiene que haber una combinación de las dos cosas. Tiene que haber una unidad y elegir jerárquicamente qué elementos quiero destacar y eso es darles interés. Eso es lo que llamamos, en Bellas Artes, yo estoy en Bellas Artes, trabajamos con el concepto de armonía y de contraste. Armonía va a ser esa relación de colores en este caso, pero se maneja también en los tamaños, en las tipografías, en otros elementos de diseño, ¿vale? La armonía tiene que ver con cosas que tienen que ver, que están cerquita y el contraste, pues es todo lo opuesto, ¿vale? ¿Qué colores, vale? Me estás muriendo loca. ¿Qué colores cojo para mi web? Pues seguro que vas a tener que usar blancos, negros, grises, ¿vale? Seguro, para el texto mínimo y seguramente para los fondos, formularios, contenidos neutros. Por otra parte, tienes el color principal, que normalmente va a ser corporativo, viene dado por el logotipo. Si tienes un logotipo que es un festival de color, pues igual tienes que ver cómo manejas este tema, ¿vale? Pero normalmente vamos a tener un color corporativo, que será el color base. Luego tenemos un color de acento, que es ese que me va a generar el contraste, ¿vale? Hasta ahí todo es armonía, pero luego la color negros y mi color corporativo, si no meto contraste, me aburro, está todo igual, ¿vale? Entonces, un color de acento, ahora vemos cómo lo elegimos. Y no, esto es un parábis. Y normalmente ese lo vamos a utilizar en los elementos que quiero destacar, botones, con tu action, etc. Y luego hay unas cosas que son los colores semánticos, que psicológicamente ya nos están enviando mensajes. Es como el tema de los semáforos, es el tema de los semáforos, de hecho. El rojo se utiliza para errores, peligros, alertas y demás. El verde y el amarillo. Claro, no puedo cambiar esto, porque entonces no lo sabría, se va al carajo. Si yo voy a validar un formulario y lo pongo en rojo, ¿no? Si tu formulario se ha enviado y te lo ponen en rojo, parece que has hecho algo mal, que no se ha enviado, ¿no? Esto no lo podemos ignorar, ¿vale? Tenemos que seguir estos códigos y el azul suele estar regado a la información. Eso es. Y, ¿cómo elijo mi color? Pues lo que estaba diciendo, el básico, ¿vale? El color básico normalmente va ligado a la identidad corporativa. Si intentar ahí también, tener en cuenta que el color se utiliza la competencia, intentar diferenciaros. Hay mucho de color del sector, ¿no? El sector servicios es azul. Las casas corrales son verdes o marrones, ¿no? Hay como un color del sector. Bueno, pues, está bien, pero hay que intentar diferenciarse un poco. Marketing. Hay que tener en cuenta que tiene en la cabeza ligada a sus colores mi público objetivo y eso está ligado a la psicología del color. Vale, esto que he puesto aquí, tenía seis diapositivas, las he tenido que quitar. Ya veis, pongo una moto y no llego. Psicología del color. Si os interesa el tema, hay moviendo información online. Y, básicamente, es que, como personas humanas, tenemos en los colores asociados a las sensaciones. ¿Vale? Entonces, si estoy utilizando un verde, estoy dando la sensación de cosa saludable, natural, healthy, tranquila y demás. Un rojo es todo lo contrario, es la chispa de la vida, es Coca-Cola, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aquí, en este gráfico, bueno, son las marcas, como han ido utilizando corporativamente cada uno de los colores. Y no me extiendo. Vale, y el poder del blanco, súper importante. ¿Vale? Y como aquí no hay nada, pues es muy... el ojo se va allí directamente súper rápido. Pero para que eso funcione y eso tenga la fuerza que tiene, aquí tiene que no haber nada. ¿Vale? Porque otra cosa que nos pasaba en la diapositiva esta horrorosa del principio, que espero olvidéis pronto, era que no había espacio en blanco. O sea, todo estaba saturadísimo. Había un horror bajo que hay... No, hay que dejar espacio en blanco, por favor. Para que... Sobre todo alrededor de los elementos que quiero destacar. ¿Compras? Vale, pues, espacio en blanco. Vale, el color. Voy a por teoría del color. Voy a explicar un poquito de teoría del color, muy rápido. No, cinco minutos no puedo explicar. Lo voy a hacer muy rápido. Vale, esto, es teoría del color. Esto es lo que llamamos círculo cromático, que no es más que una forma de organizar el color para poder entenderlo, buscar relaciones y demás. Lo que estamos viendo es el típico arcoíris, la gradación de color de un tono a otro. ¿Vale? Y esto es puro tono, solamente el tono. ¿Qué pasa con esto? Lo voy al... Con la de cosas que tenía el buen señor, no me la digo, ¿eh? Bueno, bueno, os voy a enseñar hasta mis vergüenzas. Hay que nervios. Aquí, vale. Esto es una herramienta de Adobe, que se llama color.adobe.com, que está muy bien. Hay muchísimas más. Luego os voy a enseñar unas diapos con un montón de recursos. Y aquí lo que estoy viendo, lo que me está permitiendo es crear, sacar los colores para utilizar en mi paleta de colores en mi composición de una forma rápida y demás. Lo que hago es elegir el color primario, que sería este de aquí, el color base, ¿vale? Que es el que tiene la estrellita esta. Y opa, ¿cómo que lo pago? No sé. Bueno, no me voy a enrollar, ¿eh? Ahora no me voy a hacer, no sé, no sé qué he hecho. Ya lo tiene. Lo he roto. Bueno. Bueno, el caso es que lo que tengo aquí... Vamos a quedarnos con el rojo, ¿vale? Lo que tengo aquí son relaciones entre los colores. Yo puedo decidir que en mi página lo que voy a utilizar es... El rojo es mi Coca-Cola, es mi color corporativo. Y voy a trabajar a partir de análogos, que serían dentro del propio círculo cromático los que están cerquita. O sea, eso genera armonía contraste. Armonía tonal. Que esto es de tono, ¿vale? Monocromáticos. Pues dentro de un solo tono lo que están jugando es la saturación y la luminosidad. Que ahora explico lo que son. ¿Vale? La triada, hace un triángulo. ¿Vale? Esto ya es más peligroso porque hay un contraste muchísimo mayor. Hay que controlar un poquito más qué es lo que voy a hacer para no matar a nadie. ¿Vale? Y luego por aquí están los complementarios. Que esto podría ser que yo decida utilizar directamente como color de acento el complementario. Pero también puedo decir, va, pues este complementario de aquí me parece un poquito excesivo. Lo voy a suavizar. Voy a utilizar, vale, que esté en ese tono verde pero que sea más oscuro o que sea más claro o X. Aquí abajo, Adobe Color, además de dejarme seleccionar los colorines, me pone las escalas de color, ¿vale? Tengo el color en hexadecimal, tengo el HSB, Hue, Saturación y Brillo, Tono, Saturación y Brillo. Y el RGB, Red Green and Blue, ¿vale? El modo de color de pantalla. Y, bueno, tiene más juguetitos. Esto al final, por cierto, no es más que una red social como el Facebook pero de frikis del color. Entonces tú tienes tu sesión, abres tu usuario y puedes guardar tus paletas de color, ¿vale? Y si todavía no es tan frikis y no tienes paletas de color puedes explorar a los frikis. Y decir, bueno, yo no tengo ni idea pero voy a intentar buscar algo que me pueda funcionar. Y aquí hay muchísimas paletas de color que puedo buscar, por ejemplo, por... Pues quiero algo que tenga que ver con los dulces. Voy a buscar en inglés que sabéis que siempre es más... Da más resultados. Y ahí me da pues algunas propuestas de paletas de color con cinco colores para aplicar, ¿vale? Aquí ya veis que a nivel tonal hay cosas que tienen más que ver. Esto tendría más armonía. Allí hay más contraste. Hay un rojo, una marina y un azul, ¿no? Esta paleta sería más armónica y aquella más contrastada. Dos minutos, mania. Entonces, aparte de lo que es el tono, que es lo que me da el círculo cromático, voy a extender esto, tenemos las tres cualidades o variables del color. El color, además de tener tono, tiene luminosidad, puede ser más oscuro, más claro. Y tiene saturación, puede ser más puro o estar más gastado, más sucio, más feo, más apagado, ¿vale? Bueno, más feo, sí, bueno, para que lo entendáis un poco. Entonces, con esto y con esto voy a jugar para crear paletas de colores que tengan sentido y que creen esa sensación de armonía que hablábamos y a la vez ese contraste que necesito. ¿Vale? Cuando genere el contraste, voy a... Si genero un contraste en tono, si pongo un verde, un verde y un rojo, debería intentar jugar la luminosidad y la saturación que la tengan parecida. ¿Vale? Para que no... Porque si en las tres variables están opuestos, esto es cuando empieza a pasar esto lo que pasa en la diapositiva aquella, ¿vale? Entonces, si voy a jugar con contraste de tono, armonía de luminosidad, armonía de saturación. Si voy a jugar con el mismo tono, diferencio, pues, un rojo oscuro y un rojo claro, un rojo, ¿vale? Contraste y armonía. Vale, esto os quería enseñar aquí, inspeccionado, donde hay navegador y todo, pero no hay tiempo. Esta es la página de Coca-Cola, que podéis entrar y verla. El color de Coca-Cola es el rojo, utilizan el rojo solamente, es fondo blanco, blanco, que no es blanco, tampoco, un blanco sucio, un blanco ratón, un blanco vestido de novia. El test en negro y luego utilizan solo el rojo, ¿vale? Para los enlaces, para los encabezados y, muy importante, por eso he puesto esta diapo para las imágenes. No sé si aparecía bien, pero las imágenes están rojas, ¿vale? Están ahí tratadas, están como rojitas. No digo que tengamos que hacer siempre con Coca-Cola, pero bueno, tener en cuenta que si Coca-Cola lo hace, haría algo guay, ¿no? Tenía como ejemplo también la página de Nike y en Nike tienen una curva así negra, no sé si os suena, tiene un fondo blanco. Entonces, blanco y negro, ¿qué han hecho con las imágenes? Las han desaturado, están súper poco vivas de color, están como muy grises, ¿vale? Porque al final blanco y negro. Y de esa forma creas esa armonía tonal en la composibilidad. Esta página de aquí me parece que hace un tratamiento de color súper interesante. Fondo negro, textos en blanco, que lo mismo, no se suele usar el blanco puro ni el negro puro, porque generan demasiado contraste, lo he dicho antes. Y luego, en base a los azules y a los verdes y azules verdosos, es que no puedo abrir la página, hacen, y con los guises y demás van generando estas relaciones de jerarquía visual, ¿vale? Qué es más importante, qué es menos importante, ves que hay bastante variedad de color, pero a la vez hay armonía y es muy agradable, es muy, ¿no? Cómoda. Traía el ejemplo de Imaginarium porque es una página de cosas de niños y los niños son del arco iris. Entonces, ¿qué han hecho para que esto no sea un caos visual? Pues todo está en azul, justo este pantallazo no se ve mucho, pero todos los elementos de la página están en azul, los títulos, el menú, y demás, y luego lo que hacen es que en una de las secciones que hay arriba es con un color blanco, ¿ves? El amarillo, el rojo, el naranja, el morado, el tal, el cual. Entonces ya le están dando esa variedad, pero a la vez fondo blanco y solamente el azul, para buscar la armonía, porque si empiezan a mezclar colores por todos lados, festival. Este proyecto es súper interesante, está en awards.com, y es un freak maravilloso que se dedicó, metió un bicho de estos digitales, ¿cómo lo llamáis? Un puto, un monstruo de estos que traen en esa página, y bajó la información de las webs que había en awards.com, que es una página que se dedica a destacar diseños interesantes, y sacaba la información de los píxeles, y entonces sacaba estos quesos con qué uso de color se hacían en esas páginas. Estas son páginas de awards, y estos son los conjuntos de colores que se han usado en esas páginas. Me parece interesante, sobre todo, que veamos que normalmente se utiliza bastante el negro, el blanco, los grises, y los colores más flúor y demás se utilizan bastante menos. Y luego hay todo tipo de combinaciones, hay combinaciones de solamente dos colores, hay combinaciones de tres, ¿vale? Cuanto más complejo es, mira ese verde, naranja y rosa, eso me gustaría mirarlo, como lo han hecho en la página, porque es peligroso, ¿vale? Cuanto más color tengo, pues más tengo que controlar lo que hago. Fin, 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 vale, herramientas, ya está. Aquí os debo unas herramientas que inspiran, que son páginas en las que podéis entrar y ver un montón de proyectos, esto lo colgaremos, ¿eh? Pero hay cien mil más, ¿eh? Es una selección, pero hay millones de cosas en internet, es un mundo muy loco, no sé si habéis oído hablar de él. Entonces aquí podéis entrar a ver proyectos por color, podéis hacer búsquedas por color. Vale, entras en Viales y decís quiero ver cosas verdes, y te salen moviendo a webs y de proyectos verdes. Te dejan hacer selección de color y ver proyectos, ¿vale? A partir de una imagen, es que tengo un logo, o tengo mi cliente, me ha pedido que esta imagen tiene que ir a la portada sí o sí. Bueno, pues igual a partir, puedo hacer la paleta de colores a partir de una imagen. Estas herramientas os ayudan. Subís la imagen y os genera una paleta automática. Que será horrible, tendréis que tocarla. Vale, no es, oye, es que me la ha dado la máquina esta y ya está. No, o sea, es una aproximación bastante interesante y acabo, ¿eh? Bueno, ¿cómo crear paletas de color? Herramientas para crear esas paletas de color, ¿vale? Normalmente primario, uno de acento y las gradaciones, ¿vale? No sé si acabo, claro, a ver qué tal hacerse de esa. Juguetes, esta es mi parte favorita. Hay un test de cociente intelectual cromático, que sacó Pantone hace poco muy divertido. Un juego de RGB, que tienes que llenar cuál es el RGB, te lo ponen ahí y tienes que saber cuál es. No sé, juguetes. Al final un creador de degradados, para hacer variaciones de color, juguetes de color muy divertidos. Os recomiendo mucho fisgar. Vale, volvemos a WordPress. ¿Cómo se aplica esto? Pues a día de hoy, que todavía no es el día del Gutenberg, ¿no? O bien a través del customizing, del personalizador, que dependiendo del tema me va a dar unas opciones u otras, o bien a través de uno de estos dos plugins, porque no he encontrado más y son un poco tremendos, pero bueno. Eso sí, si no controlo CSS, si no lo desarrollo en mis temas. Si controlo CSS ya sabéis cómo lo hacéis. Y este es el código de Gutenberg, que si habéis estado en la charla de dado el chico aquí antes, veréis que está mal. Vale, el método es el ArtenDentSupport, pero digamos que este parámetro está bien, pero me faltaría declarar un array donde va el nombre y luego el color. Entonces os remito a él, que es José Ángel Vidania, que ha dado una charla maravillosa y habla bastante de color también, y que tiene un Twitter que tengo por aquí... ¿Cómo? Jav, JV y Dania. Y ahí está el código exacto para el Gutenberg bien escrito, ¿vale? Porque yo no tengo array y está mal escrito. Y con esto en mi cocho, gracias. Gracias.